Pixar le dio al mundo grandes historias, pero también tuvo que enfrentar enormes desafíos para llevar sus películas al cine. Estamos seguros de que en Pixar han existido cientos de historias locas, pero pocas o ninguna como la que ocurrió en 1998. Ese año la compañía estuvo a punto de perder Toy Story 2. La culpa la tuvo el borrado accidental del 90% de la película, aunque quizás es aún más llamativa la manera en que fue recuperada. Pero esto no es para nada raro, más bien es algo que ocurre diariamente. Un suprimir inesperado, un líquido que se derrama o un corte de electricidad en casa. Cualquiera de estas situaciones puede arruinarnos el trabajo de meses. Y sí, ese es el momento en el que nos preguntamos la razón de no haber grabado antes o de no haber hecho la necesaria copia de seguridad. Volviendo a los acontecimientos de Pixar, la historia se remonta a 1998, momento en el que los estudios estaban trabajando hacía 10 meses en la producción de la película, preparada para estrenarse en noviembre del 99. Uno de estos días, Oren Jacob, director técnico asociado de Toy Story 2, estaba en la oficina con parte del equipo buscando un directorio de una escena donde aparecía Woody. Tras una actualización, se dieron cuenta de que muchos de los valores del personaje comenzaron a desvanecerse. Lo que ocurría era que donde Woody debía llevar un sombrero, ya no lo tenía. Lo mismo en otra secuencia con sus botas y luego fue su cuerpo. Lo mismo empezó a ocurrir con otros personajes. Todos estaban desapareciendo de la pantalla. Pixar trabajaba guardando todos los archivos en un único servidor central con Unix. Lo que ocurrió es que un miembro del equipo había ejecutado sin querer un comando para eliminar los archivos. Oren Jacob relata que ante esta situación se optó por la drástica decisión de desconectar todo el sistema antes de que se eliminara el proyecto entero. Esa misma tarde, cuando se inicia el sistema de restauración a través de las copias de seguridad, se descubre que el 90% de la película había desaparecido. Se había borrado completamente. Toy Story 2 ocupaba en aquel momento simplemente 10 GB, una cifra bastante pequeña para nuestros tiempos. El equipo técnico, erróneamente, había pensado al comienzo del proyecto que con un backup de 4 GB iba a ser suficiente. Lo que ocurrió fue que a los 4 meses de comenzar el proyecto se había llegado al límite de esos 4 GB. Así que a partir de ahí, la copia de seguridad guardaba encima del material del comienzo, es decir, encima del material ya desarrollado. Dentro del equipo de trabajo se encontraba Geli Sussman. Unos meses atrás, Sussman había tenido un hijo y estaba trabajando desde su casa. Pixar había decidido darle un equipo completo con la película entera para que pudiera trabajar desde allí. No solo eso, debido a su situación también había sido la única persona en recibir periódicamente todas las actualizaciones con los cambios realizados durante ese tiempo. Un equipo de Pixar llegó a su casa a toda velocidad, tomó la computadora, la envolvió en mantas y con el cinturón de seguridad puesto lo llevó a toda velocidad en el auto. Al llegar a los estudios, prendieron la computadora. Solamente faltaban las últimas dos semanas de trabajo, una pérdida mínima. De esta forma habían logrado rescatar Toy Story 2.